Ho, 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 susiveness Toma de mamba pa' que mi gata prenda los motores Toma de mamba pa' que mi gata prenda los motores Que te me paren, que lo que viene es pa' querer Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejan llevar Duro, todos los mulquenes ella sale a vacilar Duro, mi gata no pares a enviar por qué